Ahí tiene zoom de 18 óptico, hoy es 22 de septiembre de 2012, nave estática, le aseguré zoom a digital para verla más cercana, grandísima. Esta estática, es como una serpiente. Es como un árbol grande, un serpiente. Ahora como un corazón. Tengo una cámara de 32X, voy a agarrarla porque nada más me deja de comer. Voy a tomar fotos para seguir viéndolo. Voy a tomar fotos con la cámara. Tengo una cámara de 32X pero no se ve mucha diferencia. Revolver. En su forma de boomerang, se envió un buen rayo. Tengo una cámara de 3X. Tengo una cámara que no se ve mucha diferencia. Voy voy a tomar fotos con la cámara. Tengo una cámara que no se ve muy dura. Tengo una cámara obero. Tengo una cámara muy buena. Tengo una cámara de 3X. Tengo una cámara de 4X. Gracias por ver el video. 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 Voy a ponerle pause para tratar de grabarlo con los binoculares.